Gracias, Eurico, por tus palabras y por este reconocimiento a José Antonio Primo de Rivera. Lo primero que hay que decir es que lo que se está haciendo es vulnerar los acuerdos de la Santa Sede de 1979. Vulnerar el derecho a la libertad religiosa del artículo 16.1 de la Constitución Española. Vulnerar el derecho constitucional a recibir digna sepultura que viene recogido en la Ley Orgánica 7 de 1980. Vulnerar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, artículo 18 de nuestra Constitución, también de nuestra Constitución en vigor, que es la Constitución Española. Vulnerar el derecho a la vida privada y familiar, artículo 8 de la Convención Europea. Y vulnerar la inhumación o exhumación de un cuerpo por parte de la familia, como bien recoge el derecho canónico en su canon 1182.2. Todos pueden elegir el lugar donde pueden ser enterrados. Todo esto lo lleva a cabo un gobierno que por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es condenado y condena directamente el comunismo. En una resolución del 19 de septiembre del 2019. Este Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no solo condena al comunismo, sino que llega a decir que es el mayor asesino de la historia. Viene Sánchez y Zapatero con su ley de memoria democrática. Ambos son los hijos de los socialistas que crearon las checas. Son los hijos de los socialistas que asesinaron en Paracuellos, en Arabaca y en múltiples sitios. Son los hijos de los que han creado y han auspiciado el terrorismo del Estado, como ha sido el GAL. Son los hijos que además han colaborado con banda armada, como es el Faisano. Y son los hijos de la prostitución, de la cocaína y de la corrupción por segunda vez. Primero fueron los seres y ahora es la corrupción del Tito Berni. Con esto que quiero decir, Sánchez va por ti, eres un canalla. Eres un absoluto canalla porque estás vulnerando absolutamente la ley, la dignidad humana y la memoria, sobre todo, de dos personas que estaban enterradas en el Valle de los Caídos. Para mí, el Valle de los Caídos. Eres un miserable porque no solamente lo estás haciendo, sino que tienes conocimiento absolutamente de todas estas leyes y estás gobernando con los hijos también de los que se proclaman herederos del comunismo y herederos directamente de lo que representa la izquierda hoy en día, que no es otra cosa nada más que la violencia y el asesinato de miles de españoles como han sido la ETA, como ha sido el Grapo y como ha sido el FRAP. Eres un canalla y un miserable porque lo tienes que hacer todo con una visión electoral y en vistas a unas elecciones electorales que, como tú muy bien sabes, a partir del día 15 ya no se puede mover un solo papel y lo tienes que hacer ahora con el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera que tiene la consideración de víctima por la ley de memoria histórica, repito, por la ley de memoria histórica de la 52 del 2007 y lo tienes que hacer utilizando el cuerpo de José Antonio en visos a una próxima contienda electoral para beneficiarte tú directamente como dice Bolaños. Y como bien dice Bolaños, no tiene absolutamente ni idea porque José Antonio estaba preso ya en Alicante cuatro meses antes y cuatro meses después de que comenzara la guerra civil. Con lo cual no puede ser un genocida. Y segundo, no puede colaborar con la dictadura porque primero ni la apoyó ni estuvo de acuerdo jamás y prueba de ello que en el tiempo que estuvo encarcelado jamás se le pudo probar que él diera una sola orden para que, bueno, pues imputarle como sedición o rebelión directamente contra el Estado. Todo esto que vulneráis os hace ser unos canallas y unos miserables. Solamente estáis aquí para esto, para hundir a España, para acabar con el futuro de los españoles y para que entre todos nosotros existan siempre rencores y quiero acabar con ello diciendo ojalá fuera la mía la última sangre derramada en discordias civiles. Ojalá encontrar allá en paz el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables la patria, el pan y la justicia.